¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en... No, no, episodio de Pokémon Harlock Espérate, me ha faltado Pokémon Diamante Harlock Ahora está mucho mejor Eh, no, no estoy grabando a esta hora ni de coña Son las... Ocho, casi Son las ocho casi Eh, lo que pasa es que he engañado al emulador O sea, he configurado la hora de... Como cuesta nada He configurado la hora del ordenador A la de la costa este de Estados Unidos Y son las dos de la tarde casi, ¿sabes? Porque si no, no nos puede evolucionar ¡Hostia! Dije que iba a levear ¡No lo he hecho! ¡No he leveado! ¡No! No he leveado nada, joder Bueno, pues no pasa nada, ya está No le veamos y ya está Porque es que de verdad tengo cero tiempo Y más ayer que tuve otro examen súper tocho Eh, voy a mirar en un momento la Quick Dex Para ver... Eh... ¡Ups! He estado viendo una cosita Tenemos que irnos a la ruta de abajo De acuerdo Espérate Voy a mirar Vale, Defri no tiene el repartir experiencia Sería bueno que lo llevase Creo que lo lleva alguien Espérate ¿De curo? Objeto, quitar ¿Has visto? No De curo Lleva la campana concha No lo tiene nadie Vale, pues le voy a dar a De curo Su campana concha Que se la he quitado Toma tu campana concha Y al Bidofeste Le doy eso Y así capturamos un Manjunior Que es que de verdad Lo quiero muy fuerte A ese Manjunior Y tenemos que ir aquí Acabo de leerlo Porque aquí nos dan la MO fuerza Y tenemos que ir sí o sí Voy a seguir poniendo a De curo el primero Joder Vamos a ver si me evoluciona Tío, el puto cogollo Que no me evoluciona el cogollo, tío Vale, aquí sale Espera Wait Que ahí salen Pokémon salvajes Vamos a ver si tienen en esta tienda Super Balls Venga Es impresionante Esto es impresionante ¿Dónde tienen Super Balls? Tío, ¿qué? ¿A dónde voy yo a capturar Pokémon con Pokéballs? ¿Qué me estás contando, tío? Vale, vamos a ver Vamos a ver Primer piso No sé qué me puede salir Lo que me salga ha salido, sinceramente Vamos a Vamos a Luchar contra los entrenadores Porque sí Anda, un Gastly No está mal Esperaba un Murkrow Eh... Pero No le pedas peras al Olmo Por cierto Ya sé que hoy se me ve La cara súper cansada De hecho el peinado es súper desaliñado Todo Yo es desaliñado Pero es que estoy muy cansado hoy De verdad Uff Ayer no dormí una mierda Acabé muerta del examen Y... Y... Bien Y estaba... Estaba muertita, chicos Así que... Sorry, de verdad Si a lo mejor no me veis ahí Genki ¿Sabes? O sea, con... Una energía de la hostia Pero es que estoy Hipercansada De hecho tengo que tener Hasta ojeras y todo O sea, mira Me tiene que notar ¡Vamos, Gastly! Una Dos Tres Pero bueno ¿Ves esa forma de vacilar? ¡Uuuh! ¿Cómo que no puedo huir? ¡Uuuh! Me está tomando el pelo Bien ¡Gastly atrapado! Vale Eh... Gastly evolucionó por intercambio Pero una persona Un suscriptor me pasó Una room Eh... Se lo agradezco muchísimo En la que los Pokémon Eh... Te podían evolucionar Eh... Por nivel En vez de por intercambio Te lo agradezco muchísimo Lo único que, claro Esa room Eh... No tendrá mi partida No lo sé No lo sé Yo creo que no tiene mi partida Entonces pues No sé mucho Cómo se hace eso No sé si El... Dónde está el archivo No sé si en la room DDS El archivo Se guarda junto Con el cartuchito No lo sé No tengo ni idea Junto con la room Me refería Entonces no... No tengo ni idea No tengo ni idea Entonces no sé si esa room Podré usarla Pero Voy a investigarlo Hablaré con... Con Copu O con Chustra Que saben mucho De... De esas cosas A ver si ellos saben Lo que... Lo que es Y si no Si no Eh... Yo cogeré Este mismo cartucho E intentaré modificarlo Para que me puedan evolucionar Por nivel Porque yo creo que un Gengar Vendría de maravilla Porque si se me muere alguien Si se me muere alguien Vamos bien De hecho se me murió ya Machop Así que me tenemos a Gastly ¿Dónde estoy? Tío Me estoy liando Vale ¡No! El último episodio de Pokémon de Amante Vale Vamos a leer los comentarios A ver ¿Qué es el Gengar? Eh... La piedra espíritu se utiliza Para obtener espíritu ¿En serio? Lol Aristóteles Se va a llamar Aristóteles Chaval Te has llevado Impresionante Por favor que entre To... Te... Aristótel Vamos a llamarlo Aristótel ¿Vale? Como no le cabe En la S Vamos a llamarlo Aristótel ¿De acuerdo? Aristóteles Me veo Te lo juro Vale Pues ahora lo que voy a hacer Es usar repelente Por si acaso Porque aquí Imagino que me saldrán Los Gengar Con mal de ojo Y si da la casualidad De que no me huye el cogollo De mierda Pues... Pues mira Un Stunk Joder Veneno Tío Vale Vamos a ver Vamos a sacar a Hampton Me da una confianza Hampton Que no os lo podéis ni imaginar Con hidropulso Me da mucha confianza Vamos a usarle Poder oculto Shit Kriptur No Yovana Vamos Yovana Vale Le vamos a usar Ataqueala Fuera Y me va a... Defensa nivel 15 Celos Joder Vale Pues al cogollo Vamos a sacar Al cogollo De mierda A ver si no ha evolucionado A ver si no ha evolucionado Ya Tío Nivel 24 De día Estás ya Por el puto 24 Que te capture Al 5 Al 6 Vamos Vamos Tú puedes cogollo Tú puedes ser una flor Vamos Este momento Es como cuando tus hijos Se hacen mayores Y van al cole Por primera vez Pues Más o menos Así me siento Anda de curo Está evolucionando El puto cogollo Se hace flor Dios mío Este momento Es emocionantísimo Roselia Tío ¿Aprendes algo? Yo no sabía que este Me volucionaba Ya bien Sí Ya tenemos El puto Mierda De mi bar El este Ya podemos capturar A Mr. Mike O a Chansey Así que vamos a ir A la ruta Que es Pistola de agua No 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 Si tiene todo MTS Creo Que coño Vas a aprender Vale A ver Quita Objeto Quitar Recibiste el objeto Repartir la experiencia Vale Hay que ir a curar Yo creo que 71 pasos Llego a curar De curo De curito De curito De curito De curito Joder Ataque especial Más que ataque físico Vale Vamos a ver Hierbalazo Por qué va No sé si irá por especial O por físico Imagino que por especial Pero no tengo ni idea Hierbalazo Vale Vamos Va por especial Lo acabo de ver Vamos Apto Si 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 Vale Vamos a ver Hierbalazo Veis Especial Enreda al enemigo Con hierba Y lo derriba Cuanto más pesado es el rival Más daño infringe Vale Le vamos a quitar a batidoras A batidoras me aburre Vale Hierbalazo Vale Aprendido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Vale Si llegamos Te sobra Te sobra Me da miedo Un teloele Aunque creo Que a partir de cuarta Que estamos en cuarta Se curaban del veneno Cuando les quedaba un PSO Ha sobrevivido al veneno Así no tiene gracia Así no tiene gracia Me acuerdo que cuando yo jugué al Me acuerdo que cuando yo jugué al Pokémon ¿Cómo se llama el juego este? Al Jergol y al Sol Silver Con Kopu Me pasó con Snorlax Lo del veneno Y me emocioné Pero luego me dijiste No, Ena No te emociones tanto Que es que en cuarta sobreviven Y yo Vale Vamos a poner Vale Espérate Espérate Que me he fijado en una cosa ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera ya! Vale Me he fijado en una cosa Y es que en el layout Hay un hueco en blanco Porque paso de poner a Defri Básicamente Vamos a meter algún ¡Pok! Vale ¡Oh! Podríamos ir a la ruta A capturar Pero es que no recuerdo Que ruta era ¡Loco! Os juro que Era Era la ruta De los entrenadores Estos ¿Verdad? Creo que sí Vale Espérate Vamos a ver Que hay en la caja Vamos a ver Este Está claro Está clarísimo Aristóteles Vale Vamos a sacar Fantasma veneno Nos va a venir muy bien Vale Vamos a sacar a Aristóteles Y Vamos a ir A capturar Al Main Junior ¡Oh! Al Chansi Es que no lo sé Creo que es esta ruta Creo que es esta ruta Sí Es esta ruta Es esta ruta Es esta ruta Vale Pues sí Es esta ruta Me acuerdo Que no cogimos el objeto De ahí Pues Nos vamos a meter ya En hierba En la espesura Para capturar Pokémon Porque ya que tenemos El Vivar ¿Ves? Ahora nos sale El Vivar Y como ya lo tenemos Subimos Qué bien chaval Vale Miel Vale Not bad Podríamos también usar Un árbol con miel Pero paso muy fuerte Porque seguro Que nos sale con B Y paso Mira, mira ¿Ves? Es que Es que Vivar El tío Es que Vivar El está todo grabando ¿No? Vale Vamos a ver Si nos sale El Mr. Man Junior Vale Nos va a salir El puto Vivar Y el problema De capturar Primer Pokémon De ruta Es que no puedo Cortar esta parte En plan Cuando lo vea Volvemos Porque si no No os fiáis Y pensáis Que me ha salido Otro Pokémon De primer Pokémon De ruta Y que he buscado Al Mr. Man Bueno Mr. Man Junior Por favor Mine O Chansey Vale Starly ya lo tengo Así que nada Es que Ya vas teniendo Todos los Pokémon De las rutas Entonces El próximo Lo que voy a hacer Va a ser el de Hergol Y lo voy a hacer Random Ese sí Entonces ya será Un poquitín más interesante Vale Estrabia Ya lo tengo Vale Vamos a seguir buscando Todavía podemos seguir Capturando el primer Pokémon De ruta Vamos Vale Esto va a ser eterno Porque estoy viendo Que solo me van a salir Pokémon de mierda Estos veces Así que voy a pasar La cámara rápido Así que Es que Solo me van a salir Pokémon de mierda Oh De primer Pokémon Derrota un Chansey Joder Me podía haber salido El puñetero Mr. Man Junior Tío Y me salió Un Chansey Loco A ver Que no le hago asco Me encanta Pero Ay Ay Tío Paralizador Paralizador Ahora que Ya os digo Verás Esto Va a morir Va a morir Uf No No muere Vale Megagotar es muy Vale Pero como se recupera Estos son pollas ¿Eh? Vale Vale Ahora que está amarillo No quiero que se recupere Vamos a lanzarle una Super Bowl Porque es un Chansey Con una Pokéball Es que no se va a atrapar Ni de coña Chansey Estás paralizado Amarillo Vente conmigo Si con una Super Bowl No ha dado ni una vuelta ¿Sabes? Estás que va a dar una vuelta Vamos ¿Ves? Amortiguador Es que se cura Tío Y si se cura No podemos hacer una mierda Alivio Es que Vamos Vamos Vale 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 Ahora estás Incluso a menos Pero tengo O sea No se va a capturar El Mine Junior Igual sí habríamos tenido Más posibilidades ¿Uno? Buah Esto no se captura ¿Eh? Os lo digo yo Si no hace crítico No lo mato ¿Eh? Vale Perfecto Vale Con el alivio Con el alivio Con el Vamos Doble de feto Vale Muy bien Vale Este es rojo Paralizado Por favor Vente conmigo En serio Chan Si me puedes venir Muy bien En un momento dado Me puedes salvar De muchos apuros ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Gracias Jesús Dios mío Lo necesitaba Muchísimo Tío En serio Es que este Pokémon Nos puede venir Muy 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 Bien Tío Muy 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 Bien No sabéis cuánto Porque si en algún momento Nos vemos a por ahí Yo es Joder Con el amortiguador Alivio Y todo eso No veas Y además el amortiguador Si lo tienes en el equipo Al menos en Zafiro Y Rubí Con Copu Pude usarlo Para curar A los demás Pokémon Entonces nos puede venir Muy bien Vale Se lo va a llevar Se lo va a llevar Carlito Sassin Carlito Así que lo vamos a llamar Sassin ¿Vale? Me gusta Me gusta el nombre Sassin Por cierto Gracias por el consejillo Que me has dado Sassin Carlito Sassin Vale Pues ya tenemos Primer Pokémon De ruta Así que Vamos a darle caña Vamos a ir Bueno Pero aquí no es Vamos a irnos A la torrecita ¿Cuánto llevamos? Vale Nos vamos a la torre Y La Hacemos Joder En serio Tío Prefiero ir por hierba Ahora me sale Mime Nada El Mr. Mime Junior Es un sueño Que nunca Nunca podré cumplir Vale A ver Bolsa Y please Eh Repelente Por cierto No sé De verdad que no Eh El próximo Líder ¿De qué es? Eh De tipo lucha Madre mía Y está Máximo nivel 30 Un Lucario Bueno Un Lucario Eh Le parece Ah vale Que ya lo he usado Un Lucario Este vale Pues nada Giovanna Por favor Tú Tú y yo Vamos a hacer Grandes cosas Tú y yo Haremos Ah Espérate Que le quiero dar El repartir experiencia A Aristótel Ya sé que nos mola El rollo del repartir experiencia Pero Ya sabéis también El poco tiempo Que tengo yo Para levear Vale Vamos a coger esto Que es Una piedra Vale ¿Para qué coño? Era para no evolucionar A los Pokémon No ¿Qué hace? Evolucionar A algunos Pokémon Vale Pues no Vale Vamos a ir para arriba Aquí 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 Pum Este es un traga fuego ¿No? Ah no Un Macarra De esto Venga Ataqueala Fuera Vale A tapar por tu loco Madurado chaval Vale Y Un Revivir Madre mía Wow Con un Revivir De verdad La vida es mejor Un Revivir En un Loque Un Pichu Vaya Vamos a sacar a Picalito Hace mucho Que no lo saque Me apetece Rueda de fuego Me ha paralizado Pikachu No Pikachu Vamos 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 Sí Perfecto Pichu Vamos Es que Confuso Paralizado Y golpea Mi Picalito Chaval Mi Picalito Combate doble Tío Combate doble Necesito desahogarme Por favor Lucha conmigo Pobre tío Un Bonsley Me cago en la mar No Ya Me puede Me sacan Pokémon Que de verdad Venga Hampton Hampton no sé A qué nivel evoluciona De verdad que no No tengo ni idea Trente y algo Creo que era Vale Vamos a poner De primeros Pokémon Te juro Este regular Me fío de Chus Venga va Vamos Chus Tú puedes Vale Vale Bueno Bueno Vale Sí Está bien Vamos a usar El ataque ala este Y tú de un chispado Va a morir Es muy serio Bueno Nivel 24 Y Aristótel Ataque ala Uy casi Menos mal que no me ha quemado Vamos Yo mismo No igual Vale Perfecto Giovanna sube El nivel 24 La verdad Es que los tengo bajitos De nivel Tengo Para el líder Tengo que levearlos Retroceso El retroceso Sabes Tampoco es que me haga Una ilusión tremenda Vale Vamos a ver Repelente Voy a ir con los mismos Pokémon Sí, sí, sí Voy a luchar Con todos los entrenadores Tú 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 Ese Mórkoro Me da mucho miedo Me da mucho miedo Vamos Joder Es que me da mucho miedo Es que me da mucho miedo Tío Los Mórkoro Te lo juro Yo tengo algo Tengo algo Con los Mórkoro Y los Homescrow Tengo algo Tengo Me dan Me dan Me dan Tiriteras Con los Pokémon Estos Casi 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 Muere Vale Vamos Que no me use Nada raro Tío Nada raro Vale Perfecto ¿Qué? ¿Qué movimiento Quiere ser? Oh Rayo confuso Como mola Pues Le Es que la maldición Es jugársela Le voy a quitar Maldición Maldición Porque maldición Es jugársela Mucho Porque al ser Tipo fantasma La maldición Afecta Que tú te quitas La mitad De la vida Y le van dando Maldiciones al otro Y poco a poco Quitándole la vida Yo saco al combate Y se le quita La mitad De la vida Y el otro Me hace Un ataque Y me mata Le voy a quitar Maldición No No quiero tener Maldición No quiero usar eso Prefiero Rayo confuso Y que si toca La flauta Se vaya hiriendo Y ya está Anda mira Los ancianicas La torre perdida Coge a los pokémons Que pasaron A mejor vida Algunos disfrutaron De mucho tiempo Entre los otros Otros No tanto Pero una realidad Tremenda Pero todos Encontrarán paz Aquí Venir ha sido Muy considerado Por tu parte Así que te ofrezco Esta máquina Oculta La necesitaba Para avanzar Pero se me ha olvidado Algo de un gimnasio Toma este obsequio Amuleto Vale Muchas gracias Señora Vale Pues Nos largamos Vale Vámonos 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 Vale Hemos luchado Contra todos los entrenadores De la torre Así que Me mola Me mola el rollo Por favor Que no me salgan Que no me salgan Que estoy ya casi Bien 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 Vale Vosotros quitar Rubios Vale A ver Vamos a curar A los Pokémon Y todavía Podemos Recorrer bastante camino Todavía Epa Que me pasaba Torre Loco Que me pasaba Torre Que no quiero Problemas Vale Ahora el problema Es que tengo la más fuerza Y tengo que sacar Al puñetero Vivar Defrí Pobre Defrí Defrí estará diciéndose Era mamona La niña esta Que vendiera de prosti Ay Dios mío Vale Vale Vamos a subir ¿Vale? Vamos a subir Por aquí Vale 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 Con esto se he luchado Con esta he luchado He luchado con todos En realidad De hecho luché Con los derbar No me acordaba Y tenía que ir Por aquí a la ruta Y en esta ruta Este me mató A mi Pokémon Vale Y esta ruta Es nueva Yo aquí Que yo sepa No he capturado Pokémon No me acuerdo Que salía En esta ruta Vale Y esto es un Éter No sé a quién Tengo de primero Pero vamos allá Claro que va a salir No sé por qué Los corredores Vale Este es de tipo lucha Ojo por ojo Diente por diente ¿Qué dices? ¿En serio? Espera Creía que iba a luchar Pero no ha luchado Vale Era raro que estuviera Vale Las No sé si me ha dado La vendetta O qué Creo que sí Creo que me ha dado vendetta Vale Vamos por aquí Este sí que quiere luchar Pero niño Joder Me pillan Me pillan siempre Y justo no me pilla Un crack Hostia Ese Pokémon es chungo Me acuerdo que me tiré Para Cuando yo jugué Una partida Al Pokémon No sabéis Una partida Que no era Loque ni nada No sabéis Lo que me costó En la puta zona Primer Pokémon Derruta Me cago en la mar Tío Que abra Huye Va a huir No puedo ni paralizarlo Ni nada No me acordaba De que salían abras Va a huir De perdidos al río Chaval Porque va a huir Ni se va Ni va a costurarse ¿Cómo lo he hecho? Estas cosas Deberían de pasarme En Otros aspectos De mi vida ¿Cómo coño he hecho eso? He capturado He capturado un abra A nivel 20 Tirándole una Pokéball Una Pokéball Dúreme 18 horas al día Cuando está despierto No se levanta Ni para teletransportarse Este es de los míos Es broma Yo soy muy activa Vale Vamos a ponerle un bote Madre mía No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Este piso Está siendo redondo Joder Vale Mira Aquí Guillebasket Se molestó En escribirme Un párrafo Diciendo Cómo me aumentaba La felicidad Y todo eso Y nos puede venir bien Por si capturamos Otro Pokémon En un futuro Que evolucione Con felicidad Así que Guillebasket Muchas gracias Te llevas el mote Este abra Que posiblemente Este de titular En el equipo Si se me muere alguien Guillebasket ¿Qué le pongo? Le vamos a poner En vez de básquet Que es como baloncesto Bask ¿Vale? Le vamos a poner Bask Vale Perfecto Se envió Bask Vale, vale Estoy muy contenta O sea Digo No se va a capturar Ni de puta coña Y se ha capturado Se ha capturado Vale Necesito ahí Corto Ahí necesito Vamos a ir primero por aquí A ver que encontramos Protección especial Vamos a ver Qué es la protección especial Quiero llegar a Ciudad Rocabelo Por favor En serio Vamos a ver Estar aquí A lo mejor A lo mejor es que ya tenía No sé dónde se me ha guardado La protección especial Me he quedado muy rayado Vale Vamos por aquí Ahí hay otro Entrenador Vamos a combatir Venga Además es de lucha Así que En teoría Mi Giovanna Debe de poder Mi Giovanna Fuera Sigue lloviendo macho Fuera Nada Nada Medita Este es más chungo Bien 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 Giovanna Bien Vale Ahí tiene pinta De haber objetos Muy suculentos Nada Y también Debe haber Pokémon Eso también Vale Oye pues Creo que Abra Tenía un porcentaje Bajo de salir Ojo No lo sé No me acuerdo Pero creo que sí Así que En realidad Hemos tenido una suerte Del carajo Bueno pues No hay nada Ah no Ah no Ah no Sí Pues no hay nada Tenía toda la pinta De que iba a haber algo Y ahí pues Si tuviera Un Pokémon con corte Anda mira Puedo pasar aquí Y cura total No está mal Gracias Vale Se agradece Tengo a Michus Y a Giovanna Vamos allá Combate doble Vale Y supongo que haremos El combate doble Y a ver si Este era del combate Que me habéis avisado Vale Pues quiero cambiar Vale Y voy a cambiar A este Además Vamos a cambiar A Hampton Y tú Vas a cargarte Joder Es que no tengo Ni siquiera de tipo Lucha loco Para el que lo hagan Pero es fuerte Venga es fuerte Joder Como un trapo Y no sé Se me cago en mi puto El Hampton Se ha dormido Loco Despierta Hampton Tío Despierta Por lo que más quieras De la puta vida Vale Vamos El Glamo Fuera Vale Esto te subió Nivel 20 Hampton Dormido Que hay más Pokémon Que hay más Pokémon Loco Vale De un mordisco Muere Se ca... Me ha anulado Joder Hijo de puta Vale Lo tengo chubo No, 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 no Menos mal Que he usado mofa Tío Estoy jodida Y del pulso Fuera Vale Ese mofer no Fuera Vale, vale, vale Estoy cagadísima Vale, Hampton 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 Vamos Vamos, me cargo Al Cadabra Vale Vale Tengo un problema gordo Con cojones Con cojones Además Vamos a cambiar de Pokémon Aquí en cambio Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre del amor Madre del amor hermoso La poción La poción en Hampton Que se recupere Y mi Roselia Y el balazo Pesa muchísimo Y ahora dos No me jodas Pesas muchísimo Bien 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 Salida Salida Vale, vamos Pesa muchísimo Fuera He gastado todas las pociones ¿Y tú qué? ¿Por qué te vas ahora? Dios mío He gastado todos los objetos curativos Habidos y por haber Y creo que me evoluciona el Aristóteles No, hasta el 22, 24 no Me pregunto a dejar de hacer efecto Me pregunto a dejar de hacer efecto A ver si llego ya a la puta ciudad Creo que está ahí Por favor Que no me aparezca el puto cabrón de Hemos llevado a la puta ciudad Cadabra Monferno Y Arados Me veía Con uno o dos Pokémon muertos ¿Eh? Porque he tenido la suerte De verdad De que ese yarado se ha confundido Y se ha herido Impresionante Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego